¡Hola amigos culés! ¿Qué tal estamos? La directiva del Barcelona está trabajando muy duro para hacerle a Messi y a Xavi un equipo prácticamente imbatible para la próxima temporada. Como sabemos, la vuelta de Leo ya es un hecho y el club le quiere armar un equipazo para ganarlo todo la próxima campaña. Va a haber una tremenda rebaja salarial y sobre todo muchas ventas. Y obviamente habrá muchos fichajes, como el de Ángel Di María, Julián Álvarez que tiene muchas papeletas de jugar cedido en el Barça, Gondugán, etc. Pero aquí vamos a hablar del más que probable brutal once titular del Barcelona que va a optar ganarlo todo la próxima temporada. Y es el siguiente. En la portería, el mejor portero del mundo, Ter Stegen, pareja de centrales. El mejor central del mundo, Araujo, acompañado por Christensen. Y Jules Koundé tiene muchas papeletas de ser el lateral derecho titular del Barça de la próxima temporada. Lateral izquierdo, Valde, en el centro del campo. Frinky de Jong, acompañado por Pedri y Gabi. Y en la delantera, y aquí viene el auténtico bombazo. Lionel Messi, el mejor jugador de todos los tiempos y el gol del fútbol, jugará con total seguridad de extremo derecho a pierna cambiada. Ousmane Dembélé, de extremo izquierdo. Como sabemos, Dembélé es ambidiestro y no hay ningún problema que juegue en esa posición. Y en la delantera, el que se va a hartar de meter goles con Messi. Y es nada más y nada menos que el mejor delantero del mundo, Robert Lewandowski. Sin lugar a dudas, este equipazo y con Messi a la cabeza, sí que va a ser capaz de ganar otro triplete y también otro sextete. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!